Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Si tú eres nueva por aquí, bienvenida. Hoy les voy a enseñar cómo hacer ondas de pelo estilo sirena. Estas ondas están súper de moda, estos aparatos rarísimos que encuentran por todas partes. Yo tengo este y les voy a enseñar cómo hacerlas. Eso sí, si tienes el pelo demasiado cortico, ten cuidado en no irte a quemar. Entonces, si quieres ver cómo queda, quédate porque ya voy a empezar. Esta es una tendencia 2020, este tipo de ondas. Voy a soltar mi pelo, lo tengo ahí marcado. Pero además es una técnica, o ni siquiera una técnica, un estilo de ondas realmente muy fácil. Entonces lo primero que voy a hacer es obviamente prender este aparato, pongo el calor que quiero y no me gusta poner demasiado, demasiado calor porque este aparato es de otro voltaje y aunque tengo un transformador ahí, siento que se calienta demasiado, entonces me da miedo quedarme calda. Pero realmente tiene aquí, digamos que el calor que ustedes le quieran poner. Hay unos que vienen digitales, hay, bueno, mejor dicho, hay diferentes estilos. Mientras tanto lo que voy a hacer es dividir mi pelo con ganchitos como este para que simplemente me sea más fácil. Y vamos a utilizar secciones más grandes de lo que utilizaríamos como normalmente porque esto es pues más grande que una plancha normal. Una sección como esta me va a funcionar. Me aseguro que no tenga ningún nudo. Y este estilo de ondas es a prueba de todo, entonces no les toca estar moviendo las manos como con una plancha. Les va a encantar. Lo único que van a hacer es peinar. Simplemente tienen que poner la plancha cerca a la raíz, no demasiado cerca para que no se vayan a quemar. Y lo dejan ahí unos segundos. Luego sueltan y ya les debe quedar marcado. Luego, donde terminaron, vuelven y ponen la plancha. Y así hasta que acaben el pelo. Toda, pues como la tirita de pelo. Y eso es todo. Así hacen todo el resto del pelo hasta que terminen. Y voy a acelerarles para que vean el resultado. Me gusta coger como líneas de pelo así horizontales para que todas queden como más o menos parecidas. Esto no es, digamos que necesario, pero es como... me parece que queda mejor. Y no lo dejen tanto tiempo porque igual siempre van a estar repitiendo una. Entonces es mejor que no lo dejen tanto tiempo para que no se vayan a quemar mucho el pelo. Y este es el resultado. Espero que les encante. Yo les recomiendo que estas ondas no se las toquen demasiado porque empiezan como a coger muchísimo volumen. Pero en caso de que les pase lo que pueden hacer es utilizar un poquito de aceite para pelo. Lo ponen en la mano. Y simplemente aprietan. O incluso la pueden bajar si les está dando como demasiado frizz. Lo pasan por arriba, pero no metan los dedos dentro de la onda como tal. Igual, a mí me parece que estas ondas son súper lindas, un poquito despeinadas. Sobre todo porque estas en especial son un poquito más como pequeñitas. Pero venden uno de estos aparatos que son para hacer ondas más gruesas. Les voy a dejar unas fotos por aquí. Si tú quieres aprender a hacer unas ondas normales con plancha, te voy a dejar un video acá que sé que te puede gustar muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Halé!